Buenas tardes amigos de Ojo19, estamos otra vez más con Ojo19 Golf Tour Copa Itaú en este año 2017 un gran evento, el segundo evento del año, nos vinimos hasta Los Lagartos en la provincia de Buenos Aires y un día que no podía ser mejor, 25 grados en junio, algo muy difícil, vamos a hablar despacio porque están por jugar, mucha gente, 158 jugadores y el tour que cada vez está mejor vamos a ver imágenes y después una gran nota al capitán del club Osvaldo, un gusto estar con vos, capitán del campo, te tengo que felicitar primero porque el campo está impecable y muchas gracias por recibirnos Gracias a ustedes Gonzalo, realmente nos tocó un día bárbaro, se venía la lluvia pero por lo visto cambió gracias a ustedes así que estamos muy contentos con toda la organización Si, la verdad que tuvimos que suspenderlo una semana, les contamos a la gente por lluvias estamos en junio, esto sale en México, sale en Colombia, en todos lados les contamos que en junio en Argentina, en Buenos Aires, no tenemos 25 grados, es impecable el día, espectacular Si, si, es poco común este clima, pero este año parece que va a ser de esta forma así que bueno, están todos invitados en Latinoamérica para venir a Argentina a jugar al gol ¿Este año se jugará la Tailade también? Si, si, jugamos la Tailade a fines de octubre, ya estamos organizando la avenida de los países así que esperamos el mejor evento que hubo hasta ahora este año Bueno, esperemos con Fox por dos y con ellos y uno poder venir a cubrir el evento Tengo una consulta plena de campo, ¿cómo hacen para mantener tres campos de nueve en tan buenas condiciones? porque en general las ganchas están sufriendo un poquito y las 18, ustedes tienen 27 hoyos, debe ser muy difícil Si, la verdad que es mucho trabajo en la semana, tenemos un grupo muy grande de gente, gente con mucho conocimiento el señor Dorrego, el señor Willis, con mucho conocimiento en los campos de juego, mucha experiencia y así podemos lograr que los campos en esta altura del año estén como en marzo Bueno Oswaldo, muchísimas gracias por recibirnos, nosotros vamos a ir tomando imágenes del campo y un poquito a los jugadores, de la agustación que la verdad que el día da como para mostrar lo que está pasando Bueno, gracias a ustedes y disfruten del lugar, muchas gracias Muchas gracias Bueno, esto nos contaba Oswaldo de lo que sienten ellos al recibir este tour en su campo les sirve mucho para sus jugadores y para sus socios este tipo de eventos y la verdad que estaban muy contentos tenemos que agradecer sobre todo a Itaú como main sponsor, a Fox Sport 2 también tenemos que agradecer a Fox Premium, agradecer a Golf Digest, a Midios, a CMC 360, a Pebe Estática a todos nuestros sponsors que nos ayudan a dejar este evento en excelentes condiciones a TaylorMade, a Golf Digest y a Los Haroldos que son nuestros socios estratégicos quienes nos dan espacio en la revista, quienes nos hacen las degustaciones, quienes nos dan los premios y que hacen que este tour sea cada vez un tour mejor en Buenos Aires, en Argentina y que estamos intentando de a poco ver si logramos que este tour se convierta en un tour regional que lleguemos a México, a Colombia, a Chile, a Uruguay a algunos lugares donde creemos que el golf está creciendo y la mano de Fox Sport 2 y de 2019 poder lograr este sueño Bueno, estamos con Fernando Lesma Fernando, un gusto compañero de trabajo y director operativo del tour contame un poquito cómo se está realizando este segundo evento en Los Lagartos qué viene para el año y qué es lo que se está brindando en las marcas Bueno, básicamente este año se ha dado al tour un marco un poco más corporativo tratando de acompañar a los clubes los fines de semana haciéndoles un esponsoreo donde las marcas a su vez pueden acercarnos a sus invitados y de ese modo acercamos nuestras marcas con los clubes y se logra este tipo de eventos que la verdad son muy satisfactorios para todos En cuanto al tour en el año, estamos el mes que viene yendo a Mar del Plata por primera vez con el tour, vamos a estar jugando en Playa Grande después en el interior vamos a ir a Córdoba y Mendoza y también en distintos campos de golf de acá, uno por mes con este estilo Igualmente en la semana, Hoyos Unes tiene algunas fechas ¿De qué difieren una de otra o a qué está apuntada las fechas chicas del mes? Bueno, básicamente las fechas chicas del mes, nosotros llamamos chicas pero sin embargo son torneos como cualquier otro con premios, long drive dependiendo el día tenemos el acompañamiento también de Haroldo para degustaciones y a veces también alguna sorpresita pero básicamente lo que difiere es que esas fechas son en sí las que hacen al tour para calificar a lo que es la gran final que hacemos en el último torneo del año donde tenemos premios especiales que a lo largo de este año les vamos a ir contando cuáles son ya que tenemos importantes sorpresas O sea que cada corporativo es individual en sí pero todos se entrelazan junto con los torneos de la semana para lograr una especie de ranking y a fin de año se les da un gran premio Bueno Fer, muchísimas gracias, nosotros vamos a seguir con mucho más 819 aquí en Foxport 2 vamos a hacer un par de notas a algunos jugadores para que nos cuenten cuál es su experiencia de vivir en su cancha un torneo como este Otro que la dobló como corresponde, muy bien Bueno, vamos a entrevistar al grupo, a la línea de jóvenes Venga, vengan todos, a todos, salvo que le aguantó un poquito porque le quiso dar más fuerte, le dijimos che, escuchame, hay viento en contra no, no, vengo pegando un muñeco en la madera y no le quiso dar con el drive Arrugó, no quiero decir nada Un fantasma para mí ¿En cuál? En el dos ollos antes Ah, o sea, viento a favor Sí Ahí van, viento en contra acá Ah, claro No necesitas Vos decías, la madera 3 la podés draw Precisión Ah, pero tampoco tuviste acá precisión No sé dónde fue, la verdad A la derecha, corta el bánker Bueno, bien ¿Está bien? Después preguntaba en cuánto hice en el 8 Ahí me gustó Está aquí Bueno, ¿cómo están jugando, chicos? Bien Bien, estamos haciendo un partido interesante, así que ¿Cómo es el foreball? Yo con Matías Alán y Fran Bueno, estos dos muertos, pero ¿cómo vienen hasta ahora? Perro, perro ¿Dónde arriba venimos? Ah, entonces no son tan muertos, entonces Seguimos de los lagartos en un espectacular día de 25 grados ¿Cómo estás jugando? Bueno, hoy bastante bien Bastante bien Por ahí pensamos, nos preparamos para la lluvia y eso Pero la verdad que va de la línea más o menos Pero a mí me fue relativamente bien, creo La verdad que es muy bueno Muy buena organización Y la verdad que el día está fantástico Y el juego está muy bueno Bueno, vamos a dar comienzo entonces Hoy al sorteo correspondiente Al torneo del día de la fecha Acá en Lagartos Country Club ¿Están los datos completos? Están los datos completos Me disto El ganador es el señor Matías Badesich De Los Lagartos Acá la tribuna Hace gestos Pero bueno, sí Matías, te ganaste la bolsa de palos De TaylorMade Estamos llegando a la parte final de este torneo Se va terminando Un día impecable acá en Los Lagartos En la provincia de Buenos Aires En Argentina La segunda fecha de Hoyos 1 de Golf Tour Copa Itaú Presentada por Fox Premium Tenemos que agradecer a todos los sponsors Como siempre que nos acompañaron En este gran evento 158 participantes Así que estamos muy contentos Como está funcionando el Tour La próxima fecha será el 22 de Julio En Mar de Plata Vamos a ir a Playa Grande Un gran campo para conocer Así que todo lo que esté en Mar de Plata Y alrededores Se puede ir hasta ahí el 22 de Julio Y van a jugar La Copa Itaú De Hoyos 1 de Golf Tour ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!